Música Hoy venimos muy contentos porque lo que vimos el otro día en el estadio de Vallecas nos hizo estar orgullosos del grado vallecano y por fin pudimos disfrutar de una gran primera parte del grado y un partido sin sobresalto porque siempre esta temporada hemos disfrutado poco y hemos sufrido mucho pero vimos, es una gran primera parte tres puntitos importantes había que ganar sí o sí porque si no la salvación se escapaba más y más todo sigue muy igualado pero bueno, ahora parece que la cosa va mejor y tenemos esperanza ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese gran partido del grado vallecano contra el Málaga? Pues la verdad que lo que tú dices, muy orgulloso del equipo muy orgulloso de la afición, muy orgulloso de todo el otro día hablábamos de que lo que pedíamos nosotros como aficionados era que el equipo se dejase la piel en el campo y por lo menos en el intento de salvarnos y la actitud desde el primer minuto pues se vio que era otra y la verdad que se hizo un primer tiempo espectacular vimos cosas que no habíamos visto en todo el año cosas, por ejemplo, dos goles que mete Jago Falque que son espectaculares los dos y la verdad que bueno, ha tardado unos meses en entrar en acción, digamos pero bueno, esperemos que esta sea la imagen que tenga Jago Falque y el resto del equipo durante el resto de la liga Pues sí, el equipo respondió, la afición también y bueno, seguir soñando y ahora viene el Barcelona que eso será otra liga porque lo importante serán los dos partidos siguientes los de casa, ¿no? Sí, luego, a ver, viene el Barcelona es un partido, lo que tú dices, de otra liga hay que jugarlo o sea, no se puede descartar nada nunca pero lo importante luego son los dos partidos los domingos seguidos a las 12 contra Sevilla y Valencia que son, que ahí yo creo que ahí ya sí que te juegas pues una parte muy importante de las posibilidades de salvación del equipo Pero no solo el primer equipo vive el hombre ni el gallista Así que hoy tenemos un invitado para hablar de esa cantera tan buena que tiene el Vallecano y que siempre nos da tantas alegrías No es otro que Mariano Madrid entrenador del Valle B Bienvenido Muchas gracias Bienvenido a Teleca Bueno, como de casa casi, ¿no? Vallecano y... Sí, es una vuelta porque yo ya estuve hace mucho tiempo en los antiguos estudios de Teleca y entonces yo siempre me siento muy a gusto y agradecido de que me hayáis invitado Pues nada Mariano Madrid, que es el nuevo entrenador del Gallo B esta temporada lo ha cogido y está haciendo una gran temporada Bueno, los principios fueron duros ahora hablaremos de ello pero bueno, ahora mismo el equipo está bien, ¿no? Sí, el equipo tiene una dinámica muy buena a pesar de la derrota del domingo llevamos diez jornadas que solo habíamos perdido un partido los cinco últimos partidos fuera de casa habían sido victorias y es algo difícil de conseguir en esta tercera división la verdad que la dinámica del juego equipo segundo máximo de la categoría con chavales muy jóvenes yo espero estar contentos Sí, bueno, siempre es difícil entrenar un filial porque claro, está ahí además el Gallo B claro, está que se jubile por un lado que es el primer equipo del otro ahora hablaremos ¿y cómo estáis viendo al primer equipo? ¿se lo preguntamos a todos nuestros invitados esta temporada? Sí, pues con las dificultades lógicas de la primera división con el presupuesto que tiene el Rayo con los jugadores que puede conseguir y fichar pero bueno, yo esperemos que, como decís el partido del sábado sea un precedente de que consiga esa buena línea y ojalá no salvemos que yo creo que se va a conseguir, claro Sí, sí, sí hombre, yo creo que sí de todo lo que ahí estás eso es lo que queremos además la jornada ha sido como es muy extraña porque el Atleti perdió a nosotros nos perjudicó porque Almería estaba ahí muy cerquita de nosotros se escapa un poco y luego, bueno ha empatado ahí de cabeza a los grandes Sí, ha habido otras jornadas que hemos estado comentando aquí que a pesar de que el Rayo no había tenido unos buenos resultados en esas jornadas habían ido acompañando los resultados precisamente esta jornada que ha sido la que bueno, pues el Rayo el sábado dio el do de pecho también e hizo un partidazo ganó los tres puntos los resultados esta jornada sí que nos han acompañado mucho y ahora lo veremos se vea Sí, vamos a verlos y así ya para que sepan los realistas por si no lo saben todavía de qué estamos hablando los resultados de Primera División a ver si en control no los ponen una jornada que como dices bueno, pues hubo resultados que no nos ayudaron fueron estos Español 1 Granada 0 Valencia 5 Betis 0 Rayo 4 Málaga 1 Real Madrid 4 Villarreal 2 Almería 2 Atlético de Madrid 0 Osasuna 2 Getafe 0 Valladolid 2 Elche 2 Real Sociedad 0 Levante 0 Y Sevilla 1 Barcelona 4 A falta del Celta Atlético de Bilbao donde esperemos que gane el Atlético Sí, bueno hemos visto que esta semana el Betis pues parece ser que no levanta cabeza que continúa en la dinámica que estaba con Garrido a pesar del nuevo entrenador sí que ganó el partido de casa contra el Español pero el el sábado me parece que sí, el sábado le dieron otro baño y además pues con una imagen también pues muy mala el Valladolid fue capaz de recuperar de remontar un 0-2 que tenía en contra con dos goles de Osorio y equipos que no que parecía que estaban ya en otra en otra en otra liga digamos como el Granada Málaga o Getafe hemos visto que se están metiendo en en problemas y siempre comentamos Mariano lo podrá comentar mucho mejor que yo que el equipo que está arriba y baja o sea y va en dinámica descendente es mucho más complicado que el que está abajo y y tira para arriba a la hora de salvarse ¿no? Sí, es mucho más complicado porque tú te crees que estás en una situación tranquila tipo tipo Getafe empiezan los problemas empiezan los nervios no te crees que ibas a estar en esa situación y evidentemente la dinámica siempre cuando va de abajo hacia arriba pues eso te da una moral y llegando bien al final de temporada pues siempre será mejor que además hay como dos ligas bueno hay tres ligas están los tres de arriba luego están hasta el décimo y luego hay un montón de equipos en muy pocos puntos hay equipos que no se pueden despistar o sea lo que hablamos de Getafe Getafe está digamos tonteando mucho con la situación y y se puede ver en problemas como está el Granada en problemas ahora mismo vamos a ver la clasificación de primera división donde se ve lo que decíamos por delante hay triple empate Barcelona Real Madrid y Atlético de Madrid 57 puntos los tres el Atlético y el Villarreal y el Real Sociedad siguen en puestos europeos luego Sevilla Valencia España y Levante son los que cierran ese primer grupo justamente los 10 primeros y luego del Celta que tiene 25 puntos al Gallo que tiene 20 pues eso 9 equipos en 5 puntos 9 equipos que no se pueden despistar vamos los Asuna Elche Almería se contaban con estar en una situación similar o incluso peor de la que están pero Getafe Granada y Málaga se han metido en problemas y quedan 15 o 16 15 partidos son 23 jornadas me parece las que llevamos 15 partidos es otra liga nueva para ellos y ojo el rayo a ver si con esta dinámica que bueno esta imagen que mostró el sábado pues tiramos para arriba vamos a darle el margen del partido del Barcelona y luego pues Sevilla y Valencia aquí en casa pues tiene que responder el equipo igual que el otro día y la afición igual si además bueno vosotros en el mercado de invierno por cierto también habéis traído a un jugador ¿no? a Gallego igual que ha hecho el primer equipo con Conochina y tal un buen goleador además ¿no? si lleva dos partidos y dos goles estamos contentos porque las dos jornadas que ha jugado pues se ha marcado malcó contra el Coventa malcó ayer contra el Parla y la verdad que los minutos que llegan los rentabilizan esos dos partidos de liga pero incluso amistosos que hemos jugado el día que vino a prueba con el Juventus esto les ganamos 3-0 metió 2 el día que jugamos en un jueves entrenamiento del rayo que era un partido de entrenamiento entre el primer equipo que empatamos a 3 también hizo un gol o sea que la verdad que los cuentan los partidos por goles y yo creo que nos puede dar y venía marcando ya ¿no? sí, sí en Antequera bien Antequera en Antequera llevaba 13 goles la semana que viene a prueba con nosotros se vuelve el jueves allí dice que no va a jugar al final juega le hacen medio jugar allí con la Antequera y nada más salir contra el Málaga marca el gol del empate los números hasta ahora le dan la razón vamos además estaba hablando de fichajes de invierno Rochina en este partido bueno en los partidos que lleva ya se le ve luchando ahí muchas ganas con ganas y eso es lo importante el otro día bueno lo hablamos el partido que hace todo el equipo de ganas de pasión de entrega esta jornada no podemos decir nada había el otro día que estuvo Nacho aquí estuvimos comentando un poco de que lo que quiere la afición es que se pues eso que se partan el pecho por el equipo y si luego pues no se consigue la salvación pues bueno de que no quede de que no lo han dado todo el otro día lo dieron todo Rochina en 5 minutos o en 7 minutos llevaba ya 3 o 4 faltas ya el árbitro le había advertido de la tarjeta pero como Rochina pues la labor que hace por ejemplo Larry Bay en punta es impresionante hace un partidazo y bueno y bueno todo el equipo porque la defensa está perfecta con Saúl y y C. Castro de centrales Arbilla hace un gran partido también que marca además marcando un gol en lo lateral igual que Nacho o sea todo Baena no quiero que se me escape ninguno pero el partido que hace Baena también de contención en el centro del campo es es importantísimo y entonces pues bueno esa imagen nos hace nos transmite pues eso esa alegría esa pues ver el futuro con otra con otra visión sí lo importante es eso que son ya dos partidos en liga sin perder lo que no pasaba desde la jornada 8 o 9 cuando se encadenó dos victorias Tito no estaba jugando estaba sancionado Nacho la semana que viene tampoco podrá jugar porque cumple ciclo de monestraciones esta vez sí porque había una duda sobre una quinta tarjeta la tarjeta fantasma y bueno yo creo que entre la afición y el equipo pues se puede conseguir además nos vamos a nos vamos a además no sé cómo también no sé cómo lo ve Mariano también se ha visto un cambio también un poco no un cambio grande de pues de la manera de jugar pero sí pues se ha arriesgado menos en momentos determinados a lo mejor yo creo que Paco un poco ha visto pues que no estaban saliendo bien las cosas de esa forma el sacar el balón tan tan jugado porque se entraba en momentos en situaciones muy peligrosas y pues bueno ha habido jugadas que no ha importado dar un patadón y y luchar el segundo el segundo balón digamos el primero el rayo tampoco tiene jugadores excepto a lo mejor Larry Bay no tiene jugadores como para ser un equipo de patadón y buscarlas todas por arriba pero sí hay que buscar ese rechace ese segundo ese segundo balón que que también se busca mucho en las ganas ahí es donde está lo que decíamos ¿no? Yo creo que van evidentemente pasan los partidos y son gente inteligente y a través de los errores se pueden corregir y viendo que veces se puede jugar y veces que no pues el míster les ha transmitido yo lo veo entrenar lo veo con ganas y yo creo que sobre todo la confianza ellos ven que ganan partidos y eso es la moral del equipo pues evidentemente ayuda mucho a mí imagino que tampoco el año pasado esta forma de jugar pues cogía a los equipos un poco más de sorpresa pero este año los equipos contra lo tienen muy estudiado el Málaga incluso en el segundo tiempo que juega casi todo el segundo tiempo con un jugador menos presiona la salida de balón en las bandas cuando se abren los centrales y pues no siempre se puede sacar el balón así hay que saber adaptarse a las circunstancias y eso es lo importante que parece que estamos viendo que el equipo se está adaptando a las circunstancias ¿no? como tú dices hay que adaptarse bueno pues el primer equipo yo creo que ya está todo dicho vamos a aprovechar que está Mariano para hablar de la cantera solo decir que bueno el siguiente partido contra el Barcelona el Sábado a las 8 con nada puede saltar la sorpresa lo mismo somos jueces en la lucha por el título bueno ojalá ojalá hay que recordar esos tiempos en los que Volo marcaba allí en el Cando bueno como decía la cantera pues siempre nos da alegría pero esta semana no ha estado muy bien la cosa porque tanto el B como el femenino han perdido el femenino tengo que decirlo que injustamente porque fue un partido muy igualado y una jugada puntual una falta que no pito el árbitro siguió la jugada y marcó el Barcelona ¿qué se le va a hacer? sí lo vimos que era un partido que se iba a decidir por detalles muy puntuales y efectivamente una jugada porque la verdad que hicieron un partidazo es un partido no es un partido tampoco perdón no es un partido muy vistoso porque hubo mucho de esto que llaman centrocampismo ¿no? muy encima el Barcelona es un equipo que presiona muy arriba muy a la centrocampista contrarias el rayo pues también en defensa estuvo impecable pero le costó un poco sacar el balón jugado y al final pues bueno un detalle de pues más del árbitro que que otra cosa pues decidió decidió el partido y tres puntos para Barcelona pero bueno es el líder es el líder es el dream team de la actualidad tiene un equipazo ya solo nos faltaba ver a Jenny con el Barça que la clase que tiene y lo único que ya encima que le faltaba a ellos ¿no? pero bueno el rayo está haciendo muy buena temporada ahora están en quinta posición pero bueno a cuatro puntos del segundo que es el Atleti de Bilbao y bueno pues eso es un poco ya se ha ido el Barcelona ya saca diez puntos al segundo pero bueno yo creo que el objetivo es una línea ascendente recordemos que llevaban doce partidos sin perder también seguidos y bueno no pudo ser pero la semana que viene o sea la próxima jornada tienen un partido importantísimo también con el Atlético de Madrid para volver a estar pues eso bueno para seguir estando estando arriba pues nada suerte a nuestras chicas ya vamos a entrar en materia con el B ese B como decía que bueno es difícil siempre un filial y más este año el B con las circunstancias que se han dado cambio de entrenador cambio de categoría se han ido muchos jugadores algunos míticos iba a decir clásicos como Jorge Sá y Zacañiz y luego bueno entre que suben algunos de juvenil y tal muchos cambios como se come todo eso pues es cierto que el equipo pues se renueva prácticamente en su totalidad empiezan jugando dos juveniles como son Isis y Sabal se incorporan muchos jugadores recién subidos del año de los juvenil gente del rayo ve que no que estaban en plantilla pero prácticamente no participan quitando Ismael el portero los demás pues estaban inéditos vamos entonces conjuntar todo eso pues así fue que lo pagamos al principio de temporada nos costó el acoplar a la gente el que la gente cogiera confianza a través de los resultados cogieran experiencias y bueno pues los resultados también yo creo que el juego era mejor que el resultado que se nos daba porque como les digo yo ellos en el DB pues las circunstancias jugaban dominaban tenías ocasiones ellos tenían una vez prácticamente tipo Alcorcón tipo Alcovenda que lo hemos comentado muchas veces y el partido se perdía pero bueno evidentemente a lo largo a través de los juegos y a través de crear ocasiones somos el equipo de segundo máximo galo de la categoría pues yo creo los chales van cogiendo experiencia van creciendo y los resultados van llegando uno de los más jóvenes también de plantilla tenemos una medida de 19 años entonces pues es que es que prácticamente están llegando están llegando están aterrizando están saliendo del juvenil tú no ves en otros equipos quitando los filiales Atlético Madrid Alcorcón ves gente gente de 28 de 30 años entonces con estos chavales es que los demás son inéditos no juegan en ningún equipo gente gente de esa edad vamos y además bueno y luego los que están así bien están entrenando con el primer equipo y si muchas veces van convocados y también eso es difícil para un entrenador de filial por ejemplo en Barba pues está con el primer equipo Mario pues esta semana también está Rubén vaya pues me quedo sin tres son inconvenientes que yo asumo con gusto de que entrenen con el primer equipo de entrenante y como les digo a ellos yo si van con el primer equipo convocados y juegan encantados como yo sé que nos van a dejar jugar con 11 otro problema sería que nos quedaran jugadores y jugáramos con menos pero yo cuento de confianza de la plantilla entonces cuanto más suban al primer equipo es un objetivo y yo encanta de la vida vamos y que esos son los filiales también ¿no? claro eso es el principal objetivo mira en Barba ya por accidente ya está con la primera plantilla y bueno pues algo ya algo bien habremos hecho tú en Ramiro ya debutó también en Getafe y lo ha convocado Mario también ya varias veces convocado o sea que bueno de eso Sabal también hay algo que se trata de eso entraran con ellos habitualmente Sabal pues ese es el objetivo claro sí además como decías tuvisteis ahí un tipo de temporada malo hasta la jornada 15 donde sumabais 8 de grotas de 15 partidos pero luego a partir de ahí encadenáis ahí 6 jornadas seguidas para acabar la primera vuelta sin perder que eso ha sido lo que os ha dado vida ¿no? Sí empezamos como te decía antes pues los chales pues es que eran eran debutantes en la categoría nosotros jugamos la segunda jornada contra el San Sebastián de los Reyes y claro te enfrentas a Javi Vicente a Ismael a Givanel jugadores que llegan 200 o 300 partidos entre tercera y segunda B y tú llevabas dos de la segunda jornada entonces claro pues la experiencia contra la vida es un grado nos costó y a pesar de eso vuelvo a repetir hay partidos en Alcobendas que es jugador fenomenal creas un montón de ocasiones caes a los resúmenes te llegan una vez y te hacen un golazo y pierdes 1-0 pero bueno sabíamos yo tenía confianza que el equipo por esa línea por ese camino al final tenían que llegar a los resultados encadenamos como bien dices 6-7 jornadas sin perder ahora llevamos 10 jornadas sin perder un partido que perdimos nada más voy a decir injustamente contra el Sanse que yo creo que merecimos más entonces bueno ya las 5 últimas jornadas 5 victorias seguidas fuera de casa que no es nada fácil en esta tercera división encadenar 5 jornadas bueno pues yo creo que la dinámica y el juego es positivo si llegáis a la segunda vuelta pues bien ganando perdiendo ahí estáis de hecho estáis bueno estáis octavos pero estáis en mitad de la tabla porque estáis a la misma distancia de los play-offs que desde el censo estáis bien ¿no? con tranquilidad el objetivo el primer momento era eso que los chales estuvieran en disposición de entrenar y competir con el primer equipo tanto en entrenamiento como en un partido si Paco Gémez necesitaba de ellos y luego estar en una clasificación pues holgada estar lejos de los puestos de descenso si no se lo dirán a los filiales como al Colcón que está metido Atlético de Madrid que también tenía nueve jornadas sin ganar entonces bueno yo creo que no nos vamos a comparar con nadie pero bueno yo lo que prefiero ser el rayo B que ser cualquiera de esos dos equipos ahora mismo hombre claro si no aparte por ejemplo el papel que viendo una plantilla tan joven tan inexperta sobre todo ¿no? el papel que juegan este año sobre todo jugadores como Ismael ¿no? es un veterano ya en el B y alternando también convocatorias con el primer equipo sobre todo en Copa esos jugadores son de agradecer ¿no? también es la palabra de agradecer yo a Ismael le conozco desde que fichó aquí en el rayo infantil veo por ahí son muchos años como portero no lo que voy a descubrir es un porterazo yo hablo mucho con él le digo eso estoy muy agradecido como cuando está tanto cuando está en la portería como cuando está en el vestuario lo que transmite al equipo el ánimo su experiencia y bueno es de alabar ayer que no juega está en el banquillo podría estar a lo mejor mosqueada entre comillas y al revés su actitud es de animar a la gente de meterla de implicarlo es un capitán es un ejemplo a seguir vamos lo demuestra cada día llegáis a Parla tenéis un mal inicio además bueno un partido muy especial porque era Jimeno el entrenador contrario se nota su mano porque el Parla desde que está Jimeno pues ahí está lo cogió abajo del todo y han salido han salido a frote además claro además tiene que ser curioso enfrentarte a Jimeno que es el antiguo entrenador del B y además familia tuya o sea que del barrio ¿cómo se siente eso? sí bueno es una situación particular lo que pasa que una vez metido en el partido pues yo como le dije que al final de temporada que cada uno consigamos nuestros objetivos y evidentemente le deseo lo mejor y es cierto que eso no está su mano desde que llegó estaban en descenso y ahora van saliendo ayer un partido que podía pasar cualquier cosa pasar lo que pasara pues todo quedaba en familia se llevó en los puntos yo creo que por poco por el mal arranque que tuvimos nosotros y bueno pues al final efectivamente pues el barrio que es eso que consigamos ellos que se salven y nosotros estemos en la zona más tranquila que los chales suban para arriba y todos contentos además ayer no era un día para muy de fútbol según estaba el campo también creo que era que estaba fatal no es excusa porque está fatal para los dos yo no pongo no pongo excusas y como le dije a los jugadores el campo evidente es para los dos pero yo creo que que al final las cosas pasan porque tienen que pasar y las casualidades muchas veces yo creo que ya de hecho llegamos tarde al partido ya lo dije el autocar llegó tarde al campo y entonces bueno pues nosotros también llegamos tarde al partido y entramos tarde entramos tan tarde que entramos con 3-0 en el partido yo cuando quisimos ya meternos en el partido con 3 goles en contra pues era muy complicado a pesar de eso conseguimos hacer 2 goles y tener esperanza hasta el final he dicho tuve una ocasión ahí Campillo que si no le vota mal pues hubiéramos conseguido el empate pero vamos es evidente que ante las características de nuestros jugadores y las de ellos de entrenar en su campo y como está el terreno de juego yo sabía que era era muy complicado que hay que adaptarse que suba al campo para los dos pero claro las características de uno y otro yo lo que yo soy y intenté salían beneficiados bueno este es tu primer año con el rayo B pero llevas ya mucho no es mi primer año te lo hago regir en la nueva temporada perdón la nueva temporada pero ya llevabas en el rayo un montón de años en el juvenil en el C pues casi desde que se creó el equipo ¿no? bueno yo comentaba antes con Ángel yo estuve 16 temporadas en el rayo desde el año 87 que cogí el rayo Felines un equipo de infantiles de aquí de Ayuntamiento pasé por todas las categorías infantiles juveniles cogí el rayo B en dos ocasiones una vez estuve dos meses nada más soy entrenador Puente y luego otra vez como le comentaba él en la 2001 bueno con los Coveño Diego Main Camuñas jornada 10 una victoria solamente y en el puesto el 19 a veces éramos 20 equipos en el penúltimo y conseguimos quedar al séptimo entonces y bueno pues acabé la temporada y esa fue la segunda vez esta es la a la tercera dicen que va la vencida y pues estuvo dirigiendo al primer equipo y del segundo entrenador también sí luego volvía después de eso como dice Ángel de esa temporada estuve un año en la seteda técnica y con la bueno responsable de la cantera y el año del descenso pues justo en la última jornada de la primera vuelta contra el reactivo de Huelva ya me quedo me quedo ya juego en el equipo entrenamos junto con José Luis Martín y me quedo de segundo entrenador toda la toda la segunda vuelta con Gustavo Benítez primero vamos con un segundo tercer entrenador lo hacía ahí en ese momento y cuando sube en el hirión de alfinidad ya sí me quedo definitivamente de segundo entrenador toda la repito toda la segunda vuelta en el 2003 y ahí ya se decide que después de 16 años sin comer ni beberlo pues me dicen que me busque equipo y bueno yo pasaba por aquí bueno pues que te busques equipo entonces salgo salgo a San Sebastián de los Reyes salgo a Móstoles y como decía pues hace cuatro temporadas me ofrecen llevar el Juvenil C en segunda regional y yo tan contento y tan orgulloso satisfecho de igual que estar sentado en el banquillo puede ser orgulloso del Noucan del Bernabéu pues luego me tengo que ir a sentar al banquillo en mitad de un parque y tal y pues mi ilusión mientras se tiene ilusión es importante bueno y ahí están las temporadas que hizo el Juvenil C que año a año cogimos en segunda fuimos a primera de primera preferente preferente autonómica conseguimos un año también que hacer 360 goles que yo creo que es el récord de la historia de las categorías inferiores en el Rayo y yo me lo pasaba muy bien y estaba tan contento este año me dicen al Rayo B bueno pues a donde me digan ¿no? al Rayo donde me digan que si yo después de tanto entrenar después de tanto tiempo pues bueno contento y no solo eso sino que además entrenas en la escuela de fútbol de Madrid Sur si bueno más que entrenar dirijo gordino después de muchos años la escuela de Madrid Sur si del barrio que está aquí al lado en mi casa de hecho y bueno una gran labor de muchos chavales en San Juan yo muy contento son muchos años hay una labor aparte de formativa como digo yo la cantidad de chavales que han pasado han pasado por ahí y si podemos colaborar en que estén ahí implicados en el fútbol en el deporte e inculcarles unos valores y estén fuera de pues de los riesgos que conlleva muchas veces las situaciones del barrio y demás pues la verdad es que muy contento con esa labor esto es fútbol fútbol de barrio fútbol modesto y Vallecas ¿no? pues de toda la vida ya con el arroyo el famoso arroyo claro más del barrio no puede ser y orgulloso no bueno el rayo no es nada no es nada quiere decir que pero vamos fuera algo la gente dice tal te ve de alguna manera si yo sigo pisando el barrio ahí en Madrid todos los días entonces no otros a lo mejor interpretan más en la gente a lo mejor como te ves de fuera como uno se uno se siente y siempre efectivamente de Vallecas del barrio pues mientras se tenga ilusión en lo que se hace yo creo que es la que es la clave pues nada esperemos que sigan mucho tiempo estrenando equipos del rayo y subiendo subiendo bueno ya después del rayo B pues no bueno pero hay un reto muy bonito también con el rayo B no tan a corto plazo ¿no? de volver a porque estas temporadas en segunda B pues han sido muy bonitas han sido históricas ¿no? y pues él hace un buen trabajo de cantera con los chicos pues pues quien te dice que no se pueda volver a conseguir y me imagino que eso también estará entre tus entre tus objetivos volver a poner al rayo B en segunda B si hombre si como siempre si nos dan tiempo y nos dan confianza pues efectivamente con la gran cantera que hay debajo de los juveniles que vienen de además conociéndolos a todos pues a un corto mediano plazo poder que el rayo B se nutriera fundamentalmente de gente de cantera y poder intentar dar el salto otra vez para arriba bueno el rayo Bicano es un club pues eso de barrio y se puede ver en todos los rayistas entrenadores que han pasado por aquí y que llevan años y años bueno Michel está ahí el coordinador Galapero Mariano vamos Michel le vi yo como siempre lo dice que tengo buen ojo por eso porque yo le le quise ya fechar con 11 años para el rayo él me lo recordaba yo la verdad es que como ha pasado más el tiempo no me y luego yo recuerdo perfectamente cuando Michel llegó al cadete del rayo y en Tajamar son muchos años por suerte por desgracia a lo mejor me gustaría tener 25 años otra vez pero bueno entonces son mucha la gente que hemos visto crecer y talera que chales de ahí que hayan sido importantes claro luego lo ves ahí en equipos de primera y dirás ese chaval le conocía yo claro efectivamente te alegras que bonito bueno vamos a poder ver un resumen de ese partido pero antes vamos a ver todos los resultados de la cantera del rayo de Cano una cantera que por siempre nos da muchas alegrías y que hace muy buen trabajo gracias a entrenadores como Mariano los resultados los estáis viendo ahí ya hemos comentado pues eso la derrota del rayo B en Parla y del femenino contra el Barcelona y luego aparte solo ha habido dos derrotas más juvenil B e infantil B sí el juvenil que remontó empezó perdiendo con el lecanés en casa y remontó 3-1 y luego bueno los los pequeños pues ya sabes sí los Benjamines en su línea marcando goles y goles y más goles como el juvenil C como el juvenil C me acuerdo yo cuando damos los resultados del juvenil C el primer año que se creó el club no es nada fácil eso porque motivar a los chicos yo quiero valorarlo porque la gente dice vale sí que los rivales son evidentemente no son nada pero yo creo que no nos vamos a tirar flores pero la gran labor de aquello es conseguir que la gente trabaje en equipo juegue en equipo se mentalice y consiga porque lo que es habitual cuando van 5-6-7 goles que cada una y la gente estaba mentalizada era muy colectivo muy en equipo y de hecho luego subieron Santi precisamente ayer del Parla o Toni subieron del juvenil C saltaron en división de los titulares subieron para arriba los chalets porque por eso trabajaron y había solidaridad y si había también una motivación no creo recuerda que entre semanas jugabais también un partido que también era muy importante no era si les motivaba mucho a ellos también eso que lo comenté no sé como lo sabéis pero bueno eso sabéis más de lo que yo pensaba era una idea a mí se me ocurrió claro para compensar un poco la falta de competición en los fines de semana pues todos los dos todos los jueves vamos lo hicimos los tres años que estuve en el C jugamos un jueves partidos contra equipos además de Liga Nacional y entonces claro al principio claro te viene en segunda juvenil y decía mal pero luego ya hubo momentos que yo creo que no querían ni venir nosotros jugamos con Liga Nacional Recuerdo Complutense y le metimos 8-0 o sea es que goleamos a todos el segundo año en el juvenil C hemos preparado 63 partidos cuando con juveniles A de división de honor juveniles B y perdimos tres partidos o sea que se veía que había eso motivaba mucho a los chicos también ese partido de entre semana sí estaba estaba bien buen ambiente estaba muy bien sí haciendo cantera y haciendo equipo que es bueno pues vamos a ver ese resumen un pequeño resumen del partido de Parla es un resumen que nos ha pasado nuestro amigo y compañero Alex que le visteis la semana pasar aquí de Rayo Total que ha sido nuestro fichaje de invierno sí igual que el Rayo es ficha jugadores pues nosotros fichamos colaboradores así que desde aquí muchas gracias y vamos vamos a ver ese resumen bueno de ahí vemos las imágenes en un estadio de los Prados que como decía Mariano estaba embargado era un patatal sí pero es que además es que así parece que está mejor de lo que en realidad estaba una vez que te metes en el trono de juego era impracticable sí ahí se ve los trozos de césped el clima había llovido empezó a llover también y bueno no estaba las mejores condiciones de luego y vemos también la novedad en la portería de Yago sustitución de Ismael sí había jugado la jornada anterior y me parecía justo que hizo a más dos muy buenas intervenciones que hubiera que hubiera seguido que hubiera continuidad y bueno así así lo hicimos se ve en el cuando rueda el balón el bote que lleva sí sí el balón va rodando y va va votando últimamente para nuestro juego evidentemente en decreto queda apoyar no detenerla si ahí tiene un cambio de ritmo espectacular en el control intado que se lleva y ahí tienes una buena pasión ahora el primer gol se va a ver claramente que se tira para la que puede llegar al balón y justo cuando cuando vas el balón bota el bote justo para que no llegue o sea una circunstancia un poco particular en condiciones normales ahora no hubiera pasado pues ahí en todo el parla si que pega un bote de un metro el balón clarísimo si no llega si el balón va rodando él llega hubiera interceptar la pelota ahí tenemos otra ocasión de Rubén de Bordeaux bien ahora sale con el campo claro no tuvimos la mala suerte también de encajar el segundo gol Aina prácticamente acabando la primera parte y a los que les dio les dio balas para mantener el resultado ahí vemos una jugada de Toni Conejon sí espectacular los dos recortes pero luego no tiene un jugador con mucha calidad habíamos hablado también el tema de la estrategia que teníamos que sacar provecho que lo hicimos luego en la segunda parte con el gol de Sabal y aquí viene el segundo de Jocito también sí nos piden ahí un poco un minuto 42 la verdad es que se nos ponía bastante bastante cuesta arriba pero bueno yo le dije en el descanso que he perdido ya estaba el partido entonces esto lo que podía ser era que podíamos podíamos remontar lo que le íbamos a intentar que se vuelva otra actitud otra mentalidad y aquí el tercero que le bota es que que sale todo se le pone de cara y bueno pero vamos a pesar de eso es encomiable el esfuerzo de los chavales no se unieron abajo lo normal es que te metan en otro par de ellos más y sin embargo siguieron creyendo a pesar de todas las circunstancias adversas y cerca estuvimos de conseguir sacar fruto como es un empate que el balón es que va de grande sí me gusta como en la playa la estrategia ves sí el balón al segundo palo de de Sabal de Sabal llega y se ve pues la actitud venga que hay tiempo y lo podemos conseguir sí, sí, sí los chavales es la confianza que tienen de que ve el próximo balón que van a van a intentarlo los cambios yo creo que acertamos y los cambios también siempre, bueno siempre es fácil acertar cuando la gente de banquillo entre el refresco el equipo le agradece claro ella sí que se lo creía y dice venga vamos vamos porque queda un cuarto de hora todavía y era ahí está Gallego el pichaje de invierno aquí está la ocasión de Campillo que no suele fallar pero el balón le bota un balón franco y se le va arriba si no en condiciones normales yo creo que lo hubiera marcado pues nada ahí estaban las imágenes de Alex de Gallo total los goles pues ahí lo hemos visto muchos goles en circunstancias normales porque hubiera sido gol incluso esa última jugada pues seguramente pues hubiera sido el empate de Gallo vamos hubiera cogido portería seguro luego ya que el portero lo hubiera parado no pero vamos primero el primer gol tenemos la mala suerte que nos bota para superar a Parla y en el último nos bota para que Campillo le dé mal bueno le vamos a hacer hay días que salen las cosas un poco cruzadas ¿no? bueno Mariano pues muchas gracias por visitarnos otra vez en esta nueva sede porque hace ya tiempo que Telecar estaba en el otro sitio sí 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 hace años yo recuerdo ir a llamar varias veces creo que recordamos no me acuerdo exactamente como era el programa el título era los lunes yo recuerdo que llevamos los lunes con Antonio Luquero con Luquero con Rodrigo y tal íbamos a ir varias veces pues con un tramo del Rayo B como responsable un poco de la cantera cuando era Vallecas Deportivo Vallecas Deportivo efectivamente Vallecas Deportivo recuerdo ahí donde estaba bajaba así de más y bueno a mí siempre encantado de que de que me llaméis pues nada esta es tu casa y nada ya te volveremos a traer otro día muchas gracias muy bien gracias a vosotros y antes de irnos vamos a ver lo que nos espera para este fin de este fin de semana la cantera gallista aparte del partido del primer equipo contra Barcelona estos son los partidos de la cantera el sábado el sábado juega el femenino eso quiero decir que televisan en el partido porque si no jugaría el domingo derbi Atlético Féminas contra el rayo femenino importantísimo el sábado a las 12 menos cuarto partido importantísimo en el cerro del espino y el resto de equipos que suelen jugar los domingos pues son el B que jugáis en Collado Villalba a las 12 en casa contra Collado Villalba a las 12 y los juveniles y el femenino B que también juegan el domingo destacar que el juvenil juega en el campo de Alcolcón otro derbi y descansa el Benjamín A todos los demás pues son esos son los partidos y suerte para todos y que ganen todos ¿no? Sí a ver si volvemos a tener una semanita de esta de de resultados favorables efectivamente gracias Mariano gracias Ángel encantado como siempre que haya suerte en Barcelona ¿no? Sí que haya suerte en Barcelona porque la verdad que sí es muy complicado pero sí que sacas algo sobre todo que mantenga la actitud es una de las cosas positivas que se pueden sacar el fútbol hay que jugar los partidos y si sacan algo a ver si aprovechamos la mini crisis que tenía el Barça el otro día que ya parece que se la quita un poco de encima y luego sobre todo pues los dos partidos que vienen en casa el domingo a las 12 horario rayista y Vallecano pues nada ahí nos veremos hasta la semana que viene y upacayo ¡Gracias! Gracias.